Otro, les cuento que él es director científico de la clínica de Doenca Renai de Urasilia. Es necrointensivista, jefe del programa de nefrología y trasplante de riñón del hospital Dae Lago Sur. Doctor, adelante. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias. Para mí es un placer hablar en Colombia. Nosotros brasileños tenemos menos terapias extracorpóreas de purificación de sangre que Colombia. Entonces, Colombia es un ejemplo para nosotros. Bien, estos son mis conflictos de intereses. Entonces, todos sabemos, esta es la historia natural de la infección por COVID. Después de la infección, los síntomas iniciales por una semana. Después, la necesidad de hospitalización. Después, las infecciones superimpostas y el óbito. Bueno, esto es el modelo tridimensional para los tratamientos de purificación. Entonces, tenemos tres ejes. Eje X de la hiperinflamación. Y para eso tenemos la hemoperfusión. Tenemos también el eje Y con las endotocinas. Y también una hemoperfusión para la remoción de endotocinas. Y también el eje Z, que son las toxinas urémicas que tenemos en la terapia del remprato renal. Bien, la inmunomodelación parece ser importante. Como David Ferrer dice, y todas las terapias envuelven en algún punto la remoción o la actividad de las citoquinas. Este cartucho puede retirar, hacer la remoción de moléculas medias. Esto quiere decir de 10 a 60 kilodaltons de peso molecular. Y entre estas, tenemos la mioglobina, tenemos la entereleukina CIS, tenemos el factor de necrosis tumoral y tantos otros. Las evidencias iniciales de inmunomodulación, tenemos esta, un estudio en Lancet, retrospectivo, con tocilizumab. Y el primer outcome es la necesidad de ventilación mecánica. Entonces, con 544 pacientes, los pacientes que recibieron tocilizumab, el percentual de ventilación mecánica es menor. En este mismo estudio, también la mortalidad era menor. Pero es un estudio retrospectivo con muchos potenciales bias. Un otro estudio también parejo como el anterior, con 158 pacientes. Y como parámetros inflamatorios, después del tocilizumab, la temperatura baja más rápidamente con tocilizumab. Y también la proteína se reactiva. Otro anticorpo, anticorpo, cuerpo monoclonal, Mavrilimumab, contra producción de granulócitos. Esto estudió ahora prospectivo con 39 pacientes que recibieron 13 con Mavrilimumab. Los otros 26 con la terapia estándar. Entonces, la mejora clínica más rápida, días para mejora más rápida con Mavrilimumab, días de hospitalización menores y la fiebre más temprana, más baja con Mavrilimumab. Ahora hablando de la colchicina, que también es un inmunomodulador antiinflamatorio. Este estudio publicado en JAMA con 105 pacientes. Y como secondary outcome, ventilación mecánica, el grupo con colchicina 1.8 y el grupo control con 14%. Pero los autores dicen que estos resultados deben ser interpretados con cuidado porque no es una medicación mágica. Porque parece ser mágica cuando tiene una reducción así grande. Entonces, es necesario precaución. Vale, esto es el más famoso en el momento, el recovery trial en Inglaterra, publicado en New England. Y dice que los pacientes que recibieron dexametasona y tenían necesidad de oxígeno, oxígeno, entonces más graves, como el profesor Ferrer dice, estos tienen beneficio del corticoide. Pero los que no son así graves, la mortalidad es lo mismo para los que recibieron o no recibieron corticoide. Entonces, la inmunomodulación parece que funciona. Vale, para iniciar las terapias de purificación, no tenemos ahorita criterios. Es lo mismo que la falla renal aguda. No tenemos claramente criterios para empezar, pero estos parecen ser razoables. Por ejemplo, la relación PO2-FIO2 menor que 300, 150. Por ejemplo, la disfunción ventricular izquierda, fiebre, shock. Los criterios laboratoriales marcadores de lesión renal, de ferritina, de tímero. Entonces, son todos plausibles para el monitoraje de las terapias de purificación. También son los mismos criterios. Y para la terapia, son criterios ahora arbitrarios. Por ejemplo, para la remoción de cetocinas, después de tres días por dos o a doce horas. Y por la remoción de cetocinas, dos días consecutivos por cuatro horas. Y esta es la research agenda de hacer la validación de estos criterios en trials. Entonces, es interesante porque la superficie de los cartuchos es muy grande. Entonces, acá es maracanán con 5.000 metros cuadrados. Y la superficie de solo una cartucha son 12 maracanáns. En comparación con los filtros de hemodiálisis, cada filtro tiene una superficie de 1.6 metros cuadrados. Entonces, esto es veramente impresionante porque son pequeñas bolitas que tienen esta superficie en la microscopía electrónica de barretura. Entonces, el momento ideal para la hemoperfusión es en el estadio de hiperinflamación, que sería acá. El principio es la absorción. Esta es la composición en polímero. La duración de seis horas. Después de seis horas, la capacidad absorptiva prácticamente se esable. La frecuencia de uno a tres días. Se puede hacer la anticoagulación con citrato, sea citrato, sea heparina. Y el flujo sangre de 100 a 500 ml por minuto. Las primeras experiencias en COVID, esto publicado ahora en Nefron. Entonces, un paciente con la pneumonia tenía una relación de PO2-FGO2 de 132. Ha hecho tocilizumab y hemoperfusión por tres días. Y miren que la relación es mejor después de cuatro días. La proteína se reactiva menor después de cuatro días con el tratamiento. La procalcitonina normal, porque este paciente no tenía una infección bacteriana sobreposta. Y la intereleucina 6 baja significativamente. Un otro case report. Un paciente antes de la terapia, casi al inmenso de la terapia y después de la terapia. Se puede aplicar la terapia en conjunto con la diálisis continua. Entonces, acá viene sangre del paciente, acá la bomba de sangre, el filtro de la diálisis y después el pasaje por el cartucho. También se puede hacer primero que el filtro, viene sangre, viene acá, cartucho y después filtro. Se puede hacer en conjunto con la oxigenación extracorpórea, con la ECMO. Entonces, acá representa un circuito de ECMO. El sangre viene acá. Esta es la bomba de la ECMO. El flujo acá es como que 5.000 ml por minuto. Viene a la membrana oxigenadora. Y acá un lower lock que se mete para el sangre venir en el cartucho y después volver acá. Esto trae, está en Alemania. Se llama SIKOV-2. Son todos los pacientes con COVID-19 que están en ECMO. Un grupo con hemoperfusión, otro grupo solo con ECMO y terapia estándar. Este análisis preliminar con cuatro pacientes en el grupo con hemoperfusión demuestra que la reducción de las concentraciones de enterosinas es más importante en los pacientes con la hemoperfusión. Ahora, hablar de hemoperfusión por las endotocinas. Entonces, el momento más adecuado de esta estrategia es cuando el paciente no muere en los primeros siete días. Estás en un estado de inmunoparálisis y cuando vienen las infecciones oportunistas. Bien, las endotocinas están en las paredes de las bacterias gran negativas, que son compostas de dos membranas, una interna y una externa. Y cuando se tiene la lice de las bacterias, las endotocinas, que esta es la conformación tridimensional, las endotocinas por intermedio de los receptores TOL-like receptors pueden hacer daños al riñón directos, pero también indirectos con la respuesta de inflamación sistémica. Acá en la microscopía electrónica de variedura, esta es la ultraestructura de las cartuchas con la propiedad de absorción de endotocinas. Bien, este artículo, un análisis post-ROC de la Frightest Trial, demostró que los pacientes que tienen la actividad de endotocina entre 0.6 y 0.9 se benefician del tratamiento. Entonces, como Ferrer, de hecho, tenemos que saber a los pacientes que va a beneficiar. En el principio es lo mismo, absorción. Es una fibra con polmixina, duración de dos horas, dos días, citrato y farina como anticoagulación, y flujo sangre más bajo, 80 a 120. Esta es la máquina para el análisis inicial de las muestras de sangre del paciente. Acá es como nosotros hacemos las medidas de la actividad de endotocinas. Y viene acá el tratamiento. Entonces, es necesario una máquina, pero solo con una pompa de sangre. No son necesarias otras bombas. El sangre viene acá, de abajo arriba, ahora ya purificado, y después en la cámara de deareificación. Y aquí, miren que el flujo sangre es a 120 ml por minuto. Una otra terapia de purificación sanguínea es la PAP, Plasma Absorption Perfusion, que consiste, acá es el acceso venoso del paciente, el sangre viene acá, tenemos la bomba de sangre, el sangre viene acá, y acá es un plasma filtro. Más o menos 30% del plasma viene acá, y 70% viene acá. Estos 30% tenemos una ultrabomba acá, y pasan dentro de una cartucha, que tiene las propiedades para la absorción de bilirubinas. Entonces, los pacientes que desarrollan una falla hepática aguda, es una indicación para este tratamiento. Y después que el sangre, el plasma, en verdad, pasa acá, en la bubble trap, se une al resto del sangre. Entonces, acá es la demostración. Entonces, primero es necesario un plasma filtro, y después la cartucha. Brevemente, el sangre viene acá, pasa en la bomba, después abajo del plasma filtro, y sale acá el plasma, 30% del plasma. Este plasma viene en la bomba de plasma, viene debajo arriba, pasa en la cartucha, y después encuentra el sangre acá en la bubble trap. Tenemos también una otra terapia por la purificación sanguínea, la remoción de gas carbónico, de CO2. Entonces, es como una terapia de diálisis, porque es necesario una máquina solo con una bomba, un acceso venoso calibroso de 13 frames o más grande. El sangre viene acá, esta es la bomba. Después de la bomba, pasa en una membrana, donde por difusión el CO2 es fuera y vuelve al paciente con una concentración, una presión de CO2 más baja. Entonces, el principio de difusión. Acá, el sistema solo con una bomba, se puede hacer junto con la máquina de CRRT. El flujo de sangre necesariamente es grande, entonces, 400 ml por minuto o más, y por esto es necesario un catéter calibroso para permitir ese flujo de sangre. Bien, las indicaciones por la remoción de CO2, una de las indicaciones es la ventilación ultraprotetiva, o sea, con menos de 6 ml por kilograma de peso predito. Entonces, para empezar, normalmente los pacientes tienen un pH CO2 más grande que 60, un pH menor que 7.25, la relación menor que 150, y una PIP más grande que 8. Y después, para parar la terapia, entonces los criterios para parar son pacientes que han hecho al menos 48 horas de terapia, cuando en una situación ahora con el tidal volume de 6 ml por kilograma, con un pH más grande que 7.30, y con una frecuencia respiratoria menor que 25. Ahora, hablando de los biomarcadores, entonces, en Italia tenemos experiencia con dos tipos de biomarcadores de lesión tubular renal. El primero que voy a hablar es el nefrocheck, que son dos, en verdad, dos marcadores de parada del ciclo celular. Entonces, este estudio con un profesor Ronco de nuestro grupo, también con un grupo de Alemania, prospectivo observacional con 23 pacientes, de estos, 12 en la UCI y 11 fuera de la UCI. Es un marcador urinario y no tiene la capacidad, al menos en este estudio, de decir los pacientes que van a desarrollar falla renal y los pacientes que no van a desarrollar falla renal. Pero, los pacientes que tienen falla renal stage 3, que digo, y que tienen los resultados más grandes que dos, todos los pacientes que tenían AKI stage 3, tenían los marcadores más grandes que dos. Por otro lado, los pacientes que tenían AKI, falla renal aguda, pero con el resultado menor que 0.3, estos no tenían la progresión de la falla renal aguda. Entonces, tiene una utilidad discriminativa. Un otro marcador, pero ahora marcador de lesión tubular, en cuanto a que ese es un marcador de estrés celular, de parada del ciclo celular, el ENGAL. Entonces, el ENGAL, este estudio ven en Japón, retrospectivo, con 17 pacientes, pero todos estos eran pacientes en la UCI. Y en la dimisión, la concentración urinaria de ENGAL, de los pacientes que desarrollaron falla renal aguda, era la mediana de 93. Los pacientes que no desarrollaron falla renal aguda, la concentración mediana de 26, con una diferencia estatísticamente significativa. Y con un cutoff de 73, la capacidad discriminativa, o sea, la sensibilidad de 80%, y la especificidad de 86%, que es muy buena. Buen, esta ha sido mi experiencia en Italia, con el profesor Ronco, en Vicenza, en el huracón, que estuve en COVID, en SARS-CoV-2. Estas son nuestras publicaciones recientes, entonces, ha tenido una buenísima experiencia. Muchas gracias por el tiempo. Seguimos con el profesor Ferrer. Muchas gracias a ustedes por su exposición. Vamos a proceder entonces con unas preguntas que tenemos para ustedes. La primera, esta pregunta es para los dos. ¿Recomiendan usar la hemeo-perfusión en línea con TRRC o hemeo-perfusión sola? ¿Y cuántas sesiones recomiendan? Bueno, seguramente Tiago puede contestar mejor que yo, porque es nefrólogo, nefrointensivista, pero nosotros estaríamos, o bien en fases muy iniciales, cuando el paciente no ha perdido la función renal, utilizar la hemeo-perfusión, y en los casos que el paciente ya haya perdido la función renal, o que nos interese combinar la hemo-perfusión con alguna terapia más secuencial, entonces combinarlo en los casos con la hemo-filtración. No sé si Tiago coincide conmigo o tiene alguna apreciación diferente. Sí, pienso lo mismo. Más temprano que empezamos la hemo-purificación, la chance de fallar renal aguda parece ser menor, entonces hacíamos primeramente, y después se da necesidad juntos, pero es lo mismo. Muy bien, sigamos entonces aclarando esas dudas. Para el doctor Ferrer, específicamente, ¿qué indicadores recomienda para detener hemeo-perfusión o para prolongarla? Bien, si hablamos del COVID, si hablamos del COVID, estamos utilizando nosotros, como he dicho, estamos utilizando la interloquinal de dímero y la ferritina. Si estamos hablando de otras terapias, por ejemplo, en sepsis, como el doctor Reis ha explicado muy bien, pues también estamos haciendo seguimiento de la endotoxina, que también nos parece un parámetro muy interesante a seguir. Las limitaciones de la interloquina 6, por un lado, es un biomarcador que tiene una vida media corta y que hay una gran variabilidad de individuo a individuo, y esto es una gran limitación, y también, si el paciente ha utilizado tozibizumab, también es un parámetro que seguramente tendrá unos niveles falsamente incrementados por el uso de tozibizumab. Entonces, otros biomarcadores, los que tienen la vida media más larga, son más fácilmente seguibles, como la proteína C reactiva, también podrían ser útiles. Ahora, doctor Tiago, tratando de hacer un grupo homogéneo de pacientes con sepsis para hacer inmunomodulación con homeoperfusión, ¿cuáles serían sus características clínicas? Es la pregunta más difícil de hoy, pero las características son los pacientes que con los parámetros clínicos con una deterioración más rápida. Entonces, clínicamente, con shock, clínicamente, con disfunción ventricular izquierda, fiebre, muchos días con dificultad que se baje, pero es una cuestión abierta que no tengo la respuesta. Yo quizá puntualizaría también que sean pacientes que estemos bastante convencidos que el control del foco es adecuado y que llevan el tratamiento antibiótico empírico correcto, ¿no? Es decir, que los pilares del tratamiento de la sepsis, como son antibiótico, el control del foco y el manejo hemodinámico, esté garantizado. Si a pesar de esto el paciente continúa deteriorándose, como dice el doctor Reis, serían los pacientes candidatos, pero habría que garantizar estos tres pasos previos. Bueno, ahora para los dos, ¿qué experiencias tienen con otras patologías diferentes al COVID? Pues, primero, Ricardo. Bien, nosotros hemos tardado sobre todo la sepsis, evidentemente, también algún tipo, también intoxicaciones, por supuesto, la insuficiencia hepática y luego alguna enfermedad intestinal pulmonar también responde a terapias con hemoperfusión. Pero el gran grupo de pacientes son los pacientes tardados con cualquier forma de sepsis, son el grupo principal. Para nosotros, principalmente los pacientes con sepsis de foco abdominal, con peritonite fecal y otros, y también es importante decir de los antibióticos que estas terapias pueden remover los antibióticos, entonces, es mejor las dosis. Después, es posible el control de las concentraciones de los antibióticos sanguíneos. Y para terminar, nos preguntan, ¿se puede recomendar el inicio de la hemoperfusión en estadios tempranos? ¿Qué parámetros clínicos podemos tener en cuenta? Quien quiera responder adelante. Bien, como decía, como decía, son pacientes en que el tratamiento básico de la sepsis está garantizado y que persisten con un sofá elevado. Es muy tentador tratar a estos pacientes muy pronto. Hay experiencias de tratarlos cuando son sepsis abdominales pues intraquirófano o tal como salen del quirófano. Nosotros, bueno, nuestra tendencia es esperar a dar un periodo de resucitar y ver. Pero es verdad que algunos grupos son muy precoces y están tratando a los pacientes ya en el mismo quirófano. Nosotros preferimos dar ese tiempo de respuesta a las terapias previas. Bueno, doctor Tiago Reis y Ricardo Ferrer, hemos llegado al final de nuestro simposio. Muchas gracias a ustedes, a Colombia en Medicare y a todos los asistentes. Gracias.